Hola, ¿cómo están? Bueno, los saludos desde Aguachica Cesarra, allá en el sitio, aquella casetica, está sonando la canción Un Beso y una Flor, de Nino Bravo. Pues estaba averiguando sobre este artista, sobre este cantante español y murió en 1973. Y tiene unas canciones con unas letras que dan una enseñanza, con un mensaje tremendo. Y me gusta, me gusta porque escuchar esa canción, aquí en pleno Centro Aguachica, y una persona que solo vivió 28 años y que ha dejado un legado en la música, tremendo. Y decir que hace más de 50 años ya no está en este mundo esa persona, es realmente una proeza. Nino Bravo. Entonces, para que, no, hago la reflexión, ¿no? Frente a lo que debe trascender en la vida. Con lo que dejamos nosotros, con la huella que dejamos, o sea, con nuestro arte, con nuestro talento, simplemente lo que somos nosotros como personas. Y con solo dejar un buen recuerdo, nosotros ya dejamos huella en esta vida. Y a esa reflexión me hizo llegar ahora que escuché la canción de Nino Bravo. Para repensarnos frente a lo que escuchamos hoy día, y a lo que llamamos melodías y música. Gracias, gracias a todos por vernos en este momento de reflexión. Nos vemos pronto, hagan siempre el bien.